Tiene que haber una ley del cáncer y que debe haber presupuesto. Con presupuesto y planificación se puede allegar. En Santa Cruz ven con buenos ojos que el gobierno atiende a las demandas de la problemática del cáncer, tratamiento de quimioterapias y otros en la Ciudad de La Paz. En el Oncológico afirman que aún hay mucho por hacer. El tratamiento del cáncer no solo es quimioterapia, es también cirugía, primero y también quimioterapia, cirugía y radioterapia. Son los pilares, pero para hacer un diagnóstico usted tiene que tener medios de diagnóstico, laboratorio, patología, rayos X, tomógrafo. Entonces nosotros siempre vamos a confiar en la gente, ¿por qué no en las autoridades? ¡Queremos ley del cáncer! ¡Queremos ley del cáncer! Las madres del Oncológico exigen una ley del cáncer que sea integral y beneficie a todo el país. Debería también tomar en cuenta Santa Cruz porque los niños también tienen cáncer y necesitan hacer ese tratamiento de radioterapia. Por otro lado, el Ministerio de Salud reprogramó la entrega de una ambulancia al nosocomio para el domingo 21 del presente mes.